Vamos a hablar acerca de qué pasa con nuestro cerebro mientras dormimos. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes qué hace nuestro cerebro mientras estamos durmiendo? Emite señales. Es que estoy durmiendo. No, pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas y la ciencia se ha encargado de estudiarlas. Por supuesto que esto no es algo nuevo, pero sí se está avanzando en algunas situaciones que genera el cerebro mientras dormimos. Que esto es lo llamativo y que tiene que ver con este estudio que vamos a contarles a continuación. Bueno, lo que dicen los científicos es que ustedes saben que el sueño es esencial para la vida humana, tanto como comer, como también tener nuestras actividades diarias. Y de acuerdo a la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, sin el sueño el cerebro no puede formar ni mantener las conexiones que permiten aprender y crear nuevos recuerdos. En lo que dicen también es que mientras dormimos el cerebro no solo se mantiene activo, sino también que lleva a cabo funciones críticas. Y esto es lo novedoso, lo ha analizado también el Instituto Nacional de Salud, en donde varias estructuras cerebrales están involucradas en el sueño y desempeñan un papel crucial en todas estas toxinas que inclusive nosotros eliminamos durante el día. Para ir finalizando, ustedes saben que tenemos diferentes fases en nuestro sueño, la primera, la segunda, la tercera, y en cuanto a esas fases es donde nuestro cerebro no solamente sigue aprendiendo, aunque ustedes no lo crean, sino que también empieza a generar este tipo de recuerdos, generan todas nuestras, empieza como a analizar esas actividades que hemos tenido durante el día, y nuestro cerebro es muy receptivo a las emociones que suceden a nuestro entorno. Miren qué importante que es un sueño reparador, por eso es que se dice que hay que descansar muy bien, porque si no también nuestro cerebro trabaja mal, y entonces el sueño permite que se repare todo aquello que también nuestro organismo necesita que se repare.